Muy buenas y bienvenidos un día más honrado con Xulato y hoy vamos a sumergirnos en el épico mundo de Dragon Age Origins Acompáñadme en esta aventura donde tomaremos el papel de un guardián gris Luchando contra la oscuridad con héroes inolvidables como Alistair, Morrigan y Leliana Uy, madre mía ¿Estáis listos para forjar nuestra leyenda, Alvara Ferelden? Así que sin más tiración, recordaros que estos son los extractos del canal morado Que abajo tenéis los enlaces y dentro de vídeo Pues vamos para allá A ver si le da la gana de pillarlo Vale, que antes no lo quería coger Entonces nos vamos A ver un segundito Venga Y a ver dónde nos podemos puto ir Porque ya lo tenemos casi todo hecho Un momento, jota Orzamar Eso, a los A los magos Es verdad Oh no, nos embosca Oh no, nos embosca Ese Que se ha cargado A todo el mundo Madre mía Madre mía La que salía en un momento Aquí nos ha salvado Nos ha salvado Oh di Cristo Por cierto Ya me he puesto el ladón Que nos dijo ayer El coleguita Hostia, que maravilla Tener huecos de nuevo Sí, pues como Muray es así Macho Madre mía No, no vamos a ganar la guerra Muriendo de esa forma Ni una Ni una cataplasma Nos han dado Ni una Bienvenido Bienvenido Amén Estarás feliz de aprender que el Círculo está bien en su camino a la recuperación. Orzamar, de verdad. Has piqued mi curiosidad. Es conocimiento común que los Dwarves pertenecen la aptitud para la habilidad de espejo. No creo que le importe. Lo que ella quiere es aprender. Está dispuesta a renunciar a su casta y a su clan por esto. Quiero aprender. Creo que es un fin muy digno. Aquí está. Entiendo. Si ella está dispuesta a sacrificar tanto por esto, entonces nos deberíamos sentir honrados. Dice Dagna de Orzamar que este camino no será fácil. Pero si ella lo elegirá, entonces está bien bien aquí, en el Círculo. Ella vivirá y estudiará con los tranquilos, y quizás los aprendizajes, cuando es apropiado. Gracias, Primer Encantador. Si solo el Círculo estuviera en mejor forma. Yo creo que ella puede ser desagradable cuando llegue. Me temo que se sentirá decepcionada al llegar. Puede, pero es lo que desea. Pero tendréis un par de manos más para ayudaros en la reconstrucción. Creo que le interesará mucho lo que ha sucedido aquí. Esto será interesante. Podría decirnos mucho acerca de nuestra... Yo me tomo una ahora. Jejejeje. Sí. El más que me pienso sobre esto, el más que me gusta la idea. Voy a tomar esto como una indicación... ...que quizás las cosas están empezando a mirar al Círculo. Gracias. Disculpame, te debo mal. No, te debo bien. No, te debo siempre estaré bien. No, te debo siempre estaré bien. Debo siempre estaré bien. Todos los atributos Es que son 106 Horazos Regeneración de manada Regeneración de vigor La verdad es que esto A la coleguita A Winnie Le diría que vamos Es que son 106 horas Una mochila No la había visto la otra vez O es que no me lo vendía la otra vez Malakita sobresaliente Ya sé que no tengo Con la De esto Pero es tacto de toxina Si, 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 si Los dos, los dos Ya tenemos 5 Ya tenemos 7 Que no es lo mismo Porque esta solo se vende por 25 Y esta por un Por una plata 20 Si es lo mismo Si es lo mismo Ya puta que cosa más rara Bueno vamonos Volvemos a orzamar ¿Dónde está la niña? Te traigo buenas noticias, golfilla Por favor, dame lo que dijeron Ancestors, te bendecen No puedo creerlo No ha habido un observador duro en este círculo Desde el siglo XIII Uh... Necesito arreglar No... Mis padres serían desesperados Necesito ir ¿Hay algo que debería traer? ¿Besos? ¿Tuición? Una pequeña muestra de gratitud estaría muy bien Claro, una recompensa Estaba solo traiendo un poco de lyrium de la habitación ¿Eso lo hará? Tengo una runa de lyrium que puede implantarse en cualquier arma O una de las magias de serum que usan ¿Qué quieres? Aquí vas Espero que sea suficiente de agradecerte Nunca me olvidaré lo que hiciste Si vayas a la círculo de nuevo Tal vez te veré ahí Ya Ya Darth Eso... Eso nos pasa a todos los que hemos hecho turnos de noche Y demás Se... 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 Perdemos dos de armadura Pero ganamos La recuperamos por el otro lado Y aparte ganamos dos de fuerza Está para acá Nada, ya me he gastado Sombra del Imperio Esta armadura se forjó para que pudieran usarle a las sombras en casa de que el gran juego O sea que hay un equipo completo de sombras del Imperio Al final, el rey del rey está en el trono Voy a tomar tu oro, eres bueno para eso A ver si venden todo el equipo Todo el set completo por aquí Liliana Ay no puedes porque te falta fuerza No, si al final a Liliana hay que subirle la fuerza Me cago en la puta Ahora este se habrá enfadado con nosotros y no nos venderá Ah pues no nos ha enfadado Tumba rocas Masiva Pesada Pesada no, este solo vende pesadas Y otro vendedor es en el otro lado ¿Hay importaciones Figo? Aquí no hay ni Cristo Ya debería haber vuelto Y si hemos acabado con la mafia Cuero, 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 ¿no? Frontería, guante de diligencia Pesados Pesados, pesados Armadura enana No, tampoco Bueno, esta se la vendimos nosotros Coño Una pequeña pausa De publicidad Si llegáis hasta aquí Espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Os salen Instagram y todo esto Darle a follow Y seguid entreteniéndoos Adelante A ver Vamos A ver, por aquí abajo nada Pero por aquí en la capilla de Orzamar No Al final en la palestra No hemos peleado Uy Que ahí se vienen hostias Coño, ¿Alister cuándo subió de nivel? No, Alister había que subirle la destreza Eso Ahí estamos 26 Sí señor El personaje domina el uso del escudo para la defensa y el ataque Y recibe beneficios adicionales cuando utiliza barrido de escudo Golpe de escudo ¿Vale? Es tan difícil de imaginar Verte ahora Oh, he tenido dos décadas o menos para crecer melo Believe me Back then I was quite Valence Es que cuando me pilláis preparado Si me pilláis preparado capullos No tenéis nada que hacer Oh, qué maravilla poder recogerlo todo Al final nos quedamos sin participar en los juegos No me jodas Teníamos que ver Long live the rightful king All hail King Balan Long live the rightful king All hail King Balan No, si yo lo que quiero es abrir la Si yo lo que quiero es entrar aquí Ya no me dejan Seguramente sería Participando en los juegos Y derrotando a la millaja esta Pues nada Pues aquí no hay nada que hacer ya Vámonos Vale, nos queda Subir, vale Vamos a ver si este capullo acepta las piel de lobo O algo O algo O sea, si estamos en Orzamar nos deja directamente Dentro, pero para salir hay que pegarse la pateada Dentro, pero para salir hay que pegarse la pateada Bueno, aquí había otro vendedor Es verdad O no Si, había otro vendedor aquí No te sientes ofendido porque te hayan enferado No, pues este no me vende Este no me vende na Tornas el receptor Ah, mira Lo que nos habíamos dejado por ahí tirado Ahora puedo pegarme un paseo por todas las zonas donde hemos estado Quiero ver tu mercancía Ah, mira que bien A ver que vende este Mamamamamama Le van aquí, mierda El Mokunari Guantelete de gentilhombre Caballero de comandante Grado 6, eh ni tan mal es tracto de toxinas venga, acá, para y en teoría ya tenemos 10 en teoría ya tenemos los 10 extractos de toxina esto era era lugar de indicar y usar un arco para enviar un mensaje entregar un cambiamento de 15, 15 pues nada, seguiremos buscando vamos a hacer una pausa sed buenos, sed felices, hasta ahora no, 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 no